Hola, me llamo Amanda. Hoy voy a hablarte de Jesús y su palabra. Versículo San Juan 14, 6. Y dice así la palabra de Dios. Jesús le dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie me iría en el Padre sino por mí. Que Dios te bendiga. Amén. Muy buenos días a todos mis niños. Bendiciones. Sean todos bienvenidos. En el nombre del Señor. El día de hoy le damos las gracias a Mandita Guillén. Vamos a cerrar todos nuestros ojitos y a inclinar nuestra cabecita en señal de reverencia. Y oremos. Señor, en este momento me arrepiento de todos mis pecados y de falta, Señor. Gracias por que nos has permitido este nuevo día y por que nos has permitido estar presentes para este devocional infantil. Quiero rogarte por todas las personas que participamos de este devocional. Quiero pedirte también por todas las personas que están necesitadas de ti en este momento, sobre todo las que todavía no te conocen y las que tienen enfermedades. Quiero rogarte por que este devocional sea de tu agrado y que podamos tener un buen día. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, sea hecho a tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Adános en nuestro pan cotidiano y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros dudores. No lo metan de tensión, más líbranos el malo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los hijos. Amén. Amén. Damos la bienvenida y le agradecemos por esta linda oración de gratitud a Ángel y a Alicia. Muchas gracias, Keila Sofía, por el Padre Nuestro. Bueno, mis niños, y ahora sí, vamos a escuchar la historia del día de hoy y lo vamos a escuchar en la voz de nuestra querida hermana, Ariselle. Hola, mamá. ¿Puedes leer una historia para mí? Abrán y su familia salieron de Ur, llevando sus tiendas, sus ovejas, su ganado y sus ciervos. Su sobrino Lot, que también tenía animales y tiendas, salió con él. Cruzaron ríos y subieron colinas hasta llegar a la tierra de Canaán. Esta era la tierra de la que Dios había hablado a Abraham. Plantaron sus tiendas y se acomodaron para vivir allí. Cada mañana, los ciervos llevaban el canado a pastar. Pero pronto, tuvieron problemas. No había suficiente campo para todos los animales. Abrán y Lot tendrían que separarse. Le dijo a Abraham a Lot. No haya ahora acercado entre mí y ti, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Lot miró hacia la ciudad de Sodoma. El terreno alrededor de la ciudad era hermoso, con pastos, verdes y abundancia de agua. Él escogió la tierra mejor y pasó sus animales y posesiones a Sodoma. Pasado un tiempo, tres hombres vinieron a la tienda de Abrán. Estos hombres eran ángeles enviados por Dios. Le dijeron que Dios destruiría la ciudad de Sodoma porque la gente que vivía en ella era muy mala. Un pecado muy grande de la gente de Sodoma era que hombres se casaban con hombres y mujeres con mujeres. Dios quiere que un hombre se case con una mujer. Pero la gente de Sodoma no le ponía importancia a las leyes de Dios. Abrán le rogó a Dios que no destruyera la ciudad. Dios dijo que si hallara por lo menos 10 personas justas en la ciudad, no la destruiría. Pero ni siquiera hubo 10 personas que amaban a Dios. Lot estuvo sentado a la puerta de la ciudad cuando llegaron los ángeles a Sodoma. Él les dio la bienvenida y los llevó a su casa para que pasaran la noche. Los ángeles le advirtieron a Lot que Dios destruiría la ciudad. A la mañana siguiente le dijeron, Levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, porque no perezcas en el castigo de la ciudad. Escapa por tu vida, no humides tras ti. No paredes en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Rápidamente sacaron a Lot y a su esposa e hijas de la ciudad, advirtiéndoles que no volvieran a mirar hacia atrás. Luego, el Señor mandó fuego y azufre del cielo y quemó la ciudad de Sodoma y la tierra que la rodeaba. La esposa de Lot no resistió la tentación de mirar hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. ¡Qué historia más triste! Lot había escogido la tierra más hermosa, pero terminó con perder tanto a su esposa como también su hogar. ¡Por egoísta! Dios quiere que nos apartemos de lo malo. Es su voluntad que un hombre se case con una mujer. Dios juzgará a las personas que no hacen el bien, pero aquellos que obedecen a Dios, como lo hacía Abraham, recibirán bendición. ¿Y ahora qué sigue? En la próxima historia les contaremos... Bueno, mis niños, espero que les haya gustado la historia del día de hoy y esperamos la continuación.